¿Quiénes más estaban? Estaba Elvinia Báez, Efigenia Dulcey, Efigenia Ortiz, Dorita, la profesora Gloria, Gladys, el profesor Augusto, entre los que más me acuerdo de pronto, pero se me escapan algunos nombres, pero de todas maneras es un excelente equipo de trabajo. ¿Qué horario tenían de actividades académicas? ¿Cómo era esa parte ya un poco del trabajo, de la rutina diaria de esta institución educativa? Bueno, ahí hay que hablar de que el horario de nosotros era de 7 a 12 y volvíamos a trabajar en horas de la tarde, teníamos doble jornada. Yo, producto precisamente de esa identidad que logra uno con la institución, de ese sentido de pertenencia, hubo días en los que salía uno de aquí a las 9, 10 de la noche del colegio, porque era el espacio que ocupaba uno entre las 7, las 8, las 9, las 10 de la noche, para hacer el trabajo que hicimos posteriormente, después de que Joaquina viajó a Bucaramanga, que quedó en manos de los entrenadores de la selección Santander y que quedó prácticamente a disposición de uno de los colegios de Bucaramanga, pues empezamos un trabajo adicional al atletismo, que fue el voleibol, y entonces en esa ocasión también teníamos que hacer unas jornadas arduas, extenuantes, porque teníamos que regalar parte de nuestro tiempo, pero que lo hacíamos con mucho cariño precisamente por ese sentido de pertenencia que logramos nosotros despertar en esta institución y trabajábamos con las Niñas Internas, que era la base del equipo femenino con el que tuvimos la oportunidad de ser patrones a nivel de provincia, guanentina, incluso fuimos campeones departamentales en Juegos Campesinos en el año 1994, me parece, y tuvimos la oportunidad de dar lata en campeonatos departamentales intercolegiados en Bucaramanga, con un muy buen nivel que logramos obtener producto del trabajo que hacíamos. Profesor Ruiz, pues nos alegra mucho de todas maneras estar aquí compartiendo nuevamente, reviviendo todo ese esfuerzo que ha sido de 10 años, como dice usted, de trabajo. Ojalá que sigan con estos encuentros, porque la verdad encontrar este instituto renovado, pues es parte también de un triunfo de Edgar Tiberio, porque ha sido un soldado que se ha mantenido y ha sacado adelante este proyecto. Sí, Marquito, yo nuevamente le agradezco a usted personalmente, a los amigos, a los alumnos que tuvieron la oportunidad de ir también, porque no había tenido esa oportunidad de ofrecerle mi sentido de gratitud por habernos acompañado en esa obra social que estábamos haciendo en Cabrera el año anterior, y que gracias al gesto y a la generosidad de usted, del profesor Elías, que nos acompañaron con un grupo de estudiantes del Colegio Aquileo Parra, pudimos lograr la parte eléctrica de esa obra que hicimos con tanto esfuerzo en Cabrera. Muchas gracias, profesor Wilson, lo damos para que siga compartiendo ahí con sus compañeros y sus alumnos. Mil bendiciones para todos, Marquito, muy amable. Bueno, amigos televidentes, esta es una entrevista para el profesor Wilson Gómez, de parte del Canal TN, estamos aquí en esta fiesta en la Corporación ECA, aquí en el Instituto de Promoción Social, el antiguo Instituto de Promoción Social del municipio de Barichara, en esta fiesta de integración. Seguiremos entonces cubriendo este evento importante. En nombre de la Universidad de Santo Tomás, Seleccional Bucaramanga, y en nombre del señor rector, Ray Orlando Reacerado, y de seguida más sobriendo los saludos, y es mi excusa que no puedo los acompañar el día de hoy, debido a su múltiples compromisos con la comunidad dominica. Me decimos para que tuviera el honor de entregarles y hacer que se entregan a cada uno de ustedes el diploma que les cogió el título del diplomado que realizaron en habilidades, desarrollo de capacidades administrativas. Es importante y alquilar dos cosas. Es el mismo comentario que dijo Tiberio, como así sabíamos que empezaron a ver el año pasado, ya que se están grabando. No. Los profesores, estudiantes activos de la Universidad de Santo Tomás, de los programas de administración de precios agropecuarios y de los profesores programas de sotén. La idea de este diplomado, que muchos de ustedes en el principio se dieron de acuerdo, se llamaron a uno animado, era el hecho de poder desarrollar esas capacidades administrativas que cada uno de nosotros, en el programa académico de la carrera profesional o de la carrera que estuviéramos estudiando, deberíamos desarrollar para un futuro. Son esas herramientas, son esas capacidades que nosotros debemos desarrollar para poder enfrentarnos en un corto plazo al mercado de la obra. Esto es un proyecto muy interesante. La educación es el principio de todo. Y por eso, pues, quiero agradecer en nombre propio, como alcalde de esta localidad, la libertad de la heredad, el esfuerzo y el sacrificio, sus tramochos y sus temerlos para que esto sea una realidad en la lucha. Yo los invito a que sigamos adelante y los esfuerzos que se hagan nunca se perderán. Que así, como ustedes hoy lo están haciendo, tal vez lo hice yo en el pasado, para hoy poder estar acá. Por eso, los felicito a todos ustedes, los estudiantes que han impendido una carrera universitaria, para que este esfuerzo y sacrificio sean reflejados en un mejor conveniente para ustedes y para sus familias. ¡Gracias! ¡Gracias!